¿Qué tal mis amigos de YouTube? Nuevamente sean bienvenidos al canal, soy Fabián de FM Electronics y el día de hoy te voy a estar mostrando un video acerca de un producto que tenemos aquí en la tienda un producto muy popular que hemos estado trabajando ya desde hace algunos meses y es nuestras pantallas para exterior, son pantallas Pixel P391 de alta definición cada panel es de 20 pulgadas por 40 pulgadas, algo así como medio metro por un metro de altura el panel pues en este video te voy a estar mostrando sus funciones, sus características así es que acompáñame a ver el video, no te olvides suscribirte al canal si necesitas esta pantalla o nuestras pantallas tradicionales en la parte de abajo en la descripción del video está mi información, la información aquí de la tienda o también la puedes comprar directamente en nuestra tienda en línea por ahí te va a estar apareciendo la dirección de nuestra tienda en línea así es que acompáñame a ver el video pues esta es nuestra pantalla Auviled, déjame mostrártela por la parte posterior esta es nuestra pantalla de la marca Auviled una marca que hemos estado trabajando ya desde hace bastante tiempo este es un panel de tipo Pixel P391 de alta resolución tiene 3840 Hz de refresh y este es para exterior, entonces viene todo bien selladito por los lados esta es la sección de salida de entrada y salida de lo que es el cable de corriente por acá viene lo que es la sección de señal aquí viene igual todo bien sellado para que no tenga algunas fugas o algo por acá lo podemos ver de la parte frontal de esta manera todo viene con un frame, con un gabinete en aluminio y déjame mostrarte lo que es el gabinete, el case el case viene así, es un case que hemos diseñado nosotros que trae un espacio para 6 paneles aquí puedes meter 6 panelitos regularmente nuestros sets son de 6 paneles pero de igual si necesitas para un club o necesitas alguna medida especial pues podemos hacer, te lo podemos armar a tu necesidad pero regularmente nuestros sets, ya sea en la tienda física, aquí en la tienda física o en la tienda en línea, pues nuestros sets vienen de 6 paneles y aquí viene este compartimiento, este espacio para que tú guardes tus cables para que guardes tus accesorios, así como las barras, como los play bars todos nuestros sets vienen con todos sus accesorios como son los cables de señal, cables de corriente lo que son los play bars, esta sección que ves aquí ese es el play bar o el bumper también entonces, estamos dando también lo que es el videoprocesador y todo este producto tiene garantía directamente aquí con nosotros en la tienda nosotros estamos en Dallas, Texas aquí tenemos nuestra matriz y ya pronto estaremos abriendo otras sucursales a todo Estados Unidos de igual manera hacemos envío a todo Estados Unidos y a todo México y por acá también tenemos lo que es nuestra pantalla para interior de la misma capacidad, es Pixel P3 91 nada más podemos ver aquí, es diferente tipo de foco de LED, del LED aquí podemos ver, este es el de exterior te das cuenta se ve más marquisco entonces, otra de las características es que con esta pantalla tienes más brillo y aunque se moje no le pasa nada entonces voy a prender uno de los paneles, una sección y vamos a ver como no va a tener ningún problema pues ya tenemos aquí lo que es nuestro panel lo tenemos ahorita en el modo de prueba, en el test mode entonces va a estar cambiando de color para poder visualizar que todos nuestros LEDs, nuestros píxeles están funcionando pero lo que yo voy a hacer en este momento es le voy a echar agua para demostrarte que este panel si se moja no le pasa en absolutamente nada entonces vamos a empezar echándole agua y ahí le estoy echando agua ahí está escurriendo, te das cuenta en la parte de abajo está escurriendo, si ve ahí en la caja vamos a poner esto y yo le echo agua y no le pasa nada a los píxeles, a los LEDs siguen funcionando entonces si tú la pones al aire libre en un evento al aire libre y si llega a llover o algo la pantalla no le va a pasar absolutamente nada entonces es un producto muy bueno con muy buena calidad de resolución y lo mejor no le pasa nada con el agua así es que esta es nuestra pantalla a Willet si la necesitas estamos a la orden FM Electronics pues ya ya tenemos prendida nuestra pantalla pues aquí el celular se protege un poco por tanto brillo que tiene y ahí podemos verlos los colores bien definidos la claridad de la imagen recuerden es pantalla Auvi LED para exteriores ahora aquí tenemos un visual con un poco más de color y puedes observar como está iluminado el lugar donde estamos haciendo la prueba del brillo y la intensidad que llega a tener la pantalla con este otro visual podemos ver la definición de cada de cada LED los colores bien marcados ahí con este video que tiene varios colores de igual manera podemos checar la definición de nuestra pantalla pues recuerda pantalla de alta definición de la marca Auvi LED para exteriores todos los componentes o sea como tarjetas de entrada y de salida receptora y emisora son de la marca Novestar en todos nuestros productos trabajamos esa línea de tarjetas este producto lo tenemos disponible aquí en la tienda tenemos envío a todo Estados Unidos a todo México si necesitas más informes pues dame una llamada mándame un mensaje y te podemos dar una buena cotización entonces recuerda este es Fabián de FM Electronics y estamos a la orden